Advertencia de la Organización Mundial de la Salud por las posibles muertes vinculadas a enfermedades. No por los ataques directos allí en la franja de Gaza, sino como una consecuencia debido a la propagación de enfermedades infecciosas que pueden resultar rápidamente mortales para las personas con el organismo debilitado y en particular en los niños. Empezaremos a ver a más gente muriendo de enfermedades que por los bombardeos si no se resuelven a cubrir las necesidades sanitarias mínimas para vivir. Esto lo dijo la portavoz de la organización. Al iniciarse la tregua hace cinco días la Organización Mundial de la Salud realizó una rápida evaluación de la situación allí en la franja de Gaza y determinó que los problemas de sanidad más graves eran la falta de alimentos, agua y servicios de saneamiento. Gracias por ver el video.